Con mi gorrita de papel soy Juan Pueblo, nací en un barrio popular, soy Juan Pueblo, azul y blanque es mi bandera, soy Juan Pueblo, trabajo con ganas por Guayaquil, soy Juan Pueblo, yo soy tu hermano, Juan Pueblo, tu personaje, represento la conciencia popular. Guayaquil es tuyo, siempre lo convivio, trabajemos juntos por nuestra ciudad, Guayaquil vive por ti, ahora o nunca, Guayaquil vive por ti. ¿Qué tal amigos? Hoy aprenderemos a tocar Yo Soy Juan Pueblo, una canción escrita por el abogado Luis Padilla, interpretada por Sebastián Jaramillo. Vamos a aprender sus acordes que son muy fáciles y el ritmo para tocarla. Adelante. Para la introducción tocaremos primero Do Mayor, luego Re Mayor, Fa Mayor, Mi Mayor. Luego de la introducción, esto se repite dos veces. Luego de la introducción vamos a tocar solamente La Menor y Mi Mayor. Con mi gorrita de papel soy Juan Pueblo, Mi Mayor. Nací en un barrio popular, soy Juan Pueblo, otra vez La Menor. Azul y blanco es mi bandera, soy Juan Pueblo, Mi Mayor otra vez. Trabajo con ganas por Guayaquil, soy Juan Pueblo, La Menor. Bueno, el rasgueo es el siguiente. Vamos, el que yo utilizo, ustedes pueden desarrollar otro o utilizar otro que conozcan, pero el que yo utilizo son tres golpes, ¿verdad? Vamos, voy a iniciar con el dedo índice o con todos los cuatro dedos excepto el pulgar, haciendo un golpe. Luego, con el pulgar, toco nuevamente las cuerdas y regreso con el índice, hacia arriba. Este rasgueo hay que practicarlo hasta acostumbrarse. Recordemos que el arranque es con el dedo índice, utilizando los demás dedos también, menos el pulgar. Así arrancamos. Luego, el pulgar y luego, hacia arriba con el índice. Bueno, luego de la parte que ya tocamos, viene Do Mayor. Yo soy tu amigo Juan Pueblo, tu persona. Ahí pasamos a Sol Mayor. Persona E, represento, ahí vamos con Fa Mayor. Represento la conciencia popular, Mi Mayor. Guayaquil es tuyo, siéntelo con orgullo, Sol Mayor. Ahí vamos a Fa Mayor. Y ahí volvemos a La Menor y Mi Mayor. Ya pasamos entre La Menor y Mi Mayor. Si te gustó el video, dale click en Me Gusta. Suscríbete para que recibas nuevas noticias y subir nuevos videos como este. Y si tienes otras personas que pueden interesarle, pues compártelo. Gracias, nos veremos pronto. ¡Gracias!